Música Digo Cureti de OVC, Ophthalmología Veterinaria Cuyo La verdad que vamos a volver a recalcar ¿Hay veterinarios, ophthalmólogos? Sí hay, acá tenemos Somos unos bichos raros, pero existimos Existen Y bueno, la verdad que es una especialidad Que si bien está un poco relegada Venimos practicándola hace mucho tiempo Y con muy buenos resultados Así que no te dejes de estar con tu animalito Porque tenés soluciones y muy específicas Como en este caso A mí me preguntaba una señora Trastornos en la córnea Porque su perrito tenía úlcera Bueno, la úlcera de córnea es uno de los motivos De consulta más importantes en ophthalmología De distintos grados Hay algunas que son fáciles de resolver Y muchas terminan en cirugía Por lo cual incluso hacemos trasplantes de córnea Se dan en distintos animales Perros, gatos, caballos Vemos también ¿Y cómo la detectas, Nico? En general Son enfermedades que producen dolor No pasan desapercibidos porque al perro o al gato le duele Entonces están con el ojo cerrado O todo con lagrimales Claro El lagrimero Muchas veces Las manifestaciones principales son esas El dolor Después uno va, examina Y nos damos cuenta de que es una úlcera de córnea ¿Y cómo hacés para analizar en un animalito la córnea? ¿Cómo hacés? ¿Cómo hacés? En oftalmología utilizamos un instrumento Que se llama lámpara de hendidura Que es lo mismo que cuando vos vas al oftalmólogo Que te apoyan la cabeza en ese aparato Y te la traban y te miran con una luz Exacto Esto es lo mismo nada más que en veterinario Usamos el mismo instrumento pero portátil Es como si fuera un joystick Y a través de eso miramos Es básicamente un microscopio Para ver tejidos vivos Mirá que interesante ¿Y cómo es el tratamiento de la úlcera? Generalmente va con tratamiento médico O sea, se hacen gotas Muchas veces Todo depende de la gravedad Hay algunas úlceras leves Que pueden ser simplemente con gotas Hay veces que tenemos que dar Siempre es muy importante El tratamiento analgésico Que lo damos en comprimidos Por boca Y en algunos casos graves Incluso tenemos que ir a cirugía Cuando por ejemplo Tenemos úlceras que se han profundizado O córneas que directamente Las se han perforado Pero todavía tenemos posibilidades De recuperar la visión Se hacen trasplantes de córneas Con distintos tipos de tejidos Y la verdad que Son cirugías muy nobles Porque proporcionan mucho alivio A la mascota ¿Tú creo que este pantallazo me sirve? Le sirve a la gente Así que te agradecemos Nicolás Curetti De OVC Obstamología Cuyo Así que bueno Bienvenido siempre Bueno, muchas gracias Muchas gracias Así que vamos a seguir Con la siguiente tanda De estos participantes Del desfile Y estamos aquí Venga por aquí De adelante ¿Con quién estamos? Miguel Miguel y? Zaira Ay Zaira Que hermosa que sos Zaira ¿Con quién vinieron? Con Kira Kira ¿Y qué hace Kira De diferente del resto De los perros? Ella cuando estamos comiendo Se sienta a la mesa Con nosotros Ay mi amor Kira O sea una más Es una más Duerme con nosotros Es un hijo más Es un hijo más ¿Y vos tenés hermanitos? Mi hermana que está allá Y una en la panza Ay una en la panza Bienvenida Qué hermoso Bueno Y conténme algo más Alguna anécdota Que haya hecho Que se mandó alguna vez Algo Hizo algo Le gusta escaparse Es difícil para pillarla No Y lo demás Es muy buena Es muy obediente Es responsable Me encanta Me encanta ¿Y duerme con vos? No Con mi papá y vos Pero bueno Pero duerme en la cama No la pueden sacar Súper mañosa Es cariñosa Y muy cuidadora Muy protectora de la casa Me encanta Bueno ¿Están para desfilar? Vamos A la cuenta de Uno Dos Tres Arranca esta hermosa familia Un aplauso para ellos Bienvenido Toda la familia Está la otra de la manita Está la otra de la panza Y Kira Que no Que tiene mucha energía Kira Sí Mucha energía Es hiperactiva Me encanta Bueno Bueno Seguimos con nuestro siguiente participante Buenas 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 El de siempre El de siempre Figurita repetida Pero me encanta Bueno En esta oportunidad Te traigo a Cacao Que estamos intentando Que se acostumbre Y sociabilice Con todos los demás Que le cuesta Sí Le cuesta bastante Aparentemente En sus antiguas casas Que tuvo La pasó muy mal Entonces Después de que nosotros Lo adoptamos Estamos intentando Que vuelva la sociabilidad Y cuando sale Se enfrenta mucho Con los perros ¿Ladra? Cuando se pone muy nervioso Sí se enfrenta Pero bueno Intentamos que Dure poco El acercamiento Para que no Tenga ese conflicto Que vamos de a poquito Está bien Te super felicito Porque en realidad Es un trabajo De día a día Porque los rescatados Nos pasa eso muchas veces Que tienen mucha ansiedad Pero bueno Es hermoso lo que hacés Te felicitamos Y con este aplauso Vamos a hacer Que desfile nuevamente Él Un aplauso Para mi amigo El perrito rescatado Mi amor Siempre en incondicionales Apoyamos a la adopción Y no a la compra Maravilloso Ahí Vamos Cacao Me encanta el nombre Hermoso Muchísimas gracias Agradezco muchísimo A todas las marcas Que nos han acompañado A Chango Más Porque hicieron posible Este evento La pose Y todo lo que es mío Sin pon con Feiglomo Mendoza Excelente Bueno ¿Qué tenemos de diferente En esta empresa maravillosa? Con nosotros Pueden encontrar Todo tipo de productos O sea Lo que necesitan Nosotros se lo armamos Personalizado No hay un producto Que sea el mismo Que la vez pasada Todo es distinto O sea que para el desfile Tenemos exclusividad Exclusividad Aguante Me encanta Y que Contame una anécdota Algo que les ha sofrado Con estas hermanas macanas Ay Dios mío De todo Somos más iguales Ah Tenemos un equipo Hermoso De decoradoras Y siempre tenemos Alguna anécdota Cada pedido Es una aventura Hay clientes Que te mandan ideas Por ejemplo Que sacan No sé De la estrategia Sí Literal Literal Y quieren eso Y globos Que son esto Igualito Y después llegás Y no era así Sino que era así O era para destinar Más lindo Y ahora más grande O más No Chao esos clientes Lo bueno es que resolvemos rápido Pero siempre Todo pedido Es animado Con mucho amor Mucha dedicación Así que Muy felices De también poder Estar presentes En este gran evento Bueno Muchas gracias chicas Choque A todos Dale Dale La rompieron en el evento Gracias Queríamos que en este momento Nos digas la importancia De los chequeos anuales En los gatos Bien Esto me parece un tema Sumamente importante Y voy a explicar brevemente Por qué El gato En la naturaleza Expresa a otros animales Entonces No puede mostrar debilidad Una vez que nosotros Los domesticamos Eso Ellos instintivamente Lo siguen haciendo Entonces Le ocultan los síntomas Al dueño Y al veterinario Entonces Lo más importante A este respecto Es Todos los años Hacer chequeos En ese paciente Para poder detectar La enfermedad Antes de que aparezcan Los síntomas Cosa de que tengamos Tiempo de hacer algo Me encanta Lu Más claro imposible Ya sabes Una vez al año Tu gatito al veterinario Nos vemos la próxima Dale Nos vemos Hermoso Estamos en Incondicionales Con Clara Matar Mi amiga Y bienvenida A este espacio Que ella es Oncóloga veterinaria Y así que tiene Este lugar hermoso Que se llama Veterinaria Mendoza Que se dedican A oncología Y a un montón de cosas más También Veterinaria clínica Bienvenida Y un gusto Estar con ustedes de nuevo La verdad que el día Está hermoso también Así hablamos Nos ha tocado Un calor De cosas lindas Hablemos de cosas lindas A pesar del tema Que tenemos que hablar Sí Porque tiene mucha esperanza El tema que tenemos para hablar Bueno Hablemos un poquito De la situación actual De los pacientes oncológicos Y bueno Y contarle a la gente Esta visión De que no es todo terminal Digamos Sí La situación actual De los pacientes oncológicos Tanto en medicina humana Como en veterinaria Es optimista Es positiva Bien Porque todo lo que hace 10 Si no No vamos Están atrás 10, 15 años atrás Como mucho Que no tenían tratamiento Actualmente Lo tienen Y yo te diría Que tratamiento Tienen todas las enfermedades oncológicas Bien Ahí que vayamos a la cura Que es lo que queríamos hablar Un poquito hoy día La mayoría de ellos Las pueden tener ¿Sí? Lo que pasa Que por ahí Cuando uno habla de cáncer Es una palabra Medio negativa Que a uno le evoca Por ahí Imágenes en la cabeza O de familiares De hace años atrás O de perritos Una mascotita que tuvo Que también lo sufrió O por ahí en Hollywood Que cada vez que te muestran Que una persona Tiene cáncer Ya te imaginas Que es lo que le va a pasar A esa persona Y en la vida real No es tan así Porque ha aumentado Tanto el tema De las investigaciones Los productos nuevos Los pacientes Que se curan Que realmente Ya dejó de ser Una de las principales Causas De muerte De crecimiento De la gente Y pasó a ser Una enfermedad crónica más O sea Si la tenemos que nombrar Con un nombre Es una enfermedad crónica Que no es ni más mala Ni más buena Que una enfermedad crónica renal Que una enfermedad crónica Hepática Cardíaca De hecho por ahí Se pierden más pacientes Por esas otras enfermedades Que yo te estoy diciendo Que por el cáncer en sí De hecho a nivel En otros países también No es la principal muerte De los Claro De los animalitos Eso cuando uno habla De principales causas De deceso Depende mucho De la zona Que vos estás hablando Actualmente En nuestra zona Desgraciadamente Todavía la principal Causa de muerte Son las enfermedades Inflamatorias Infecciosas Que ahí Vos encontrás Los virus Las bacterias Los parásitos También los envenenamientos O intoxicaciones Y Accidentes Los accidentes Exactamente Sí Por ahora En nuestro país Son esas En países Donde ya superaron Todos estos temas Gracias a prevenir Y están un poquito Más adelantados Que nosotros También los pacientes Viven más Claro Entonces vos tenés Gatitos Que en otros países Te viven 35 años Y acá llegamos A 20 25 Tal cual Que hay un montón Igual Claro Sí, sí, sí Bastante Gracias Cada vez más Cada vez Estos últimos 10 años Todos los años Vamos viendo Pacientitos más viejitos Y eso está re bueno Y en esos países Donde los perritos Y los gatitos Viven más Ahí vos ves Menos enfermedades Infecciosas Y ves más Enfermedades crónicas Y dentro de esas Enfermedades crónicas Está el cáncer Perfecto Pero en realidad Lo que significa ahí Es que ese perrito Tuvo muchos más años De vida Que los que tenemos nosotros Hermoso Bueno Este mensaje Me parece súper alentador Para toda la gente Que nos escucha siempre Y bueno Y muchísimas gracias Obviamente Por pasarlo Por transmitirlo Y estar con nosotros En Incondicionales Clara Y seguiremos Estando juntas Que eso es lo más importante Hay que hablar Primero hay que poner El tema En la mesa Y hay que hablar Para que haya conocimiento El conocimiento Te lleva a aceptarla A la enfermedad Y cuando uno la acepta Ahí después Uno puede ponerse En acción Bellísimo Bellísimo Me encantó ese mensaje Lo dejamos ahí Para todos los que Nos están escuchando Muchas gracias Por estar del otro lado Amamos hacer incondicionales Amamos pensar Que la gente Quiere a los animales Los respeta Y los cuida Y por eso Seguimos concientizando Así que nos vemos La próxima por supuesto Por más incondicionales Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.